Hola a todos, os estoy grabando este vídeo para que veáis cómo hacer un ejercicio largo sin faltas, aplicando acordes en estado fundamental y que venga cifrado. Hasta ahora hemos hecho acordes de enlaces simplemente cortitos, ahora este es más largo, tenemos que ver a ver qué opciones debemos tener en cuenta. Además, que como está cifrado y tenemos el 5 barrado o el más, ahí tendremos que actuar de una manera concreta. La premisa siempre va a ser la misma, sin faltas. ¿Y en cuanto a faltas a qué nos referimos? A quintas seguidas, octavas seguidas, quintas directas, octavas directas, quintas descubiertas, octavas descubiertas o intervalos melódicos que estén prohibidos. Entonces vamos a empezar, lo primero de todo siempre va a ser poner los grados. Estamos en do mayor y vamos a ir poniendo los grados de cada acorde. Si tenemos un do, en do mayor el do es el primero, en re será un segundo, en la será un sexto y así sucesivamente. Una vez tengo los grados, yo ahora ya me fijo en el 5 barrado y veo que ese acorde va a ser una quinta disminuida en un séptimo. Por tanto sé que aquí seguro tendré que duplicar la tercera. Por otra parte veo que hay un quinto que contiene una sensible y esa sensible ya quedamos que de forma obligatoria va a tener que resolver a la tónica. Por tanto no podré duplicar la tercera nunca en la vida. Pero en el acorde de después, como sí que va a un sexto, aquí probablemente me va a tocar repetirla. Entonces, según lo que vaya a hacer el bajo, tenéis que tener en cuenta no cruzar voces. Entonces empezar en una posición cómoda que os permita que cada voz horizontalmente fluya y que a la vez no se cruce con las otras voces. Entonces el primer acorde lo voy a poner en posición de tercera abierta. Esta tercera abierta he empezado así porque así estoy pensando en qué voy a ponerle a la soprano. Y por ejemplo yo puedo pensar ya, como hacíamos en los ejercicios a dos voces, qué voz, o sea, qué línea melódica le iría mejor a esa soprano para con este bajo. Y teniendo esas dos voces ya puedo completar el resto. Eso sería una forma de realizar el bajo. La otra forma es ir enlazando acorde a acorde. La ventaja de pensarlo todo a dos voces es que me aseguro que la soprano va a tener buena línea. Si enlazo uno a uno, pues probablemente voy a ir a asegurar y entonces la soprano se va a quedar un poco más descuidada. Ahora de momento, como lo que hemos dicho es sin faltas, me daría un poco igual si os fijáis en la soprano o no. Pero si os fijáis, eso que tenéis adelantado. Por tanto, yo este mi podría ir al re, el re podría ir al do y este do no podría ir al si, que sería lo más lógico para que así hiciera grado conjunto, puesto que el si es la sensible. Y ya sabéis que la sensible no se puede duplicar. Entonces si no queréis tener algún accidente, apuntaros aquí el si. Y entonces lo tenéis ya en cuenta para saber que esa nota seguro no va a estar duplicada. Entonces si os anotáis la sensible, así no la perdéis de vista. Ahora, para enlazar esto, voy a enlazar estos tres acordes de momento. Fijaros, yo aquí estaría haciendo un movimiento contrario. ¿Pero por qué? Porque es un movimiento de segunda y la segunda, quedamos que obligatoriamente tenía que hacer un movimiento contrario para no hacer faltas. Si no me fijo en lo que está pasando aquí en el bajo, tengo el problema que después al enlazar me tocará comprobar todas las faltas. Por ejemplo, si yo hago esto y enlazo aquí, do, re y sol, la. Si yo enlazo así porque no me estoy fijando en hacer el movimiento contrario cuando es una segunda, lo que pasa es que ahora tengo que comprobar faltas. Entonces, de re a re, aquí hay una octava. Si miro delante el bajo tenor, veo que hay una octava. Entonces ya veo que esto no lo puedo hacer, pero es que ya no es que estaría esta octava. Es que además habría quinta entre contra alto tenor, porque también aquí hay quintas, y también hay quintas seguidas entre el bajo contra alto. Entonces fijaros que solo por un enlace, aquí sería una gran catástrofe directamente, porque tendríais tres faltas solo por un enlace. Además, que este acorde no tiene tercera, es una quinta descubierta. O sea, que tendríais cuatro faltas en una, simplemente por haber enlazado todas en la misma dirección. Entonces, mucho cuidado con eso. Nos fijamos por una parte en qué hace el bajo para ver posibilidades, y después en que no haga faltas. O sea, una vez lo he puesto, compruebo. Ahora lo voy a hacer bien. Otra forma recomendable para hacer este enlace sería, yo localizo de do a do hay una octava, ¿no? Pues me apunto la octava. Y ahora, ¿la quinta dónde está? La quinta la lleva la contra alto. Entonces yo ya sé que la octava de re es re, yo ya sé que el tenor no va a llevar nunca en la vida un re. Entonces, ¿qué le pongo? Pues, por ejemplo, el la. ¿Y qué pasa con el contra alto? Pues exactamente igual. Nunca va a poder llevar el la, porque re, mi, fa, sol, la, con do, re, mi, fa, sol, la, y a quintas. Entonces, ¿qué hago? Pues le pongo el fa. ¿Qué me resulta? El enlace por movimiento contrario. Continúo. La do mi. Pues bueno, yo ahora digo, aquí quiero que haya un do. Podría ser, aunque también podría haber un mi. ¿Vale? O sea, aquí podéis ir enlazando sobre la marcha, o lo que os he dicho antes de planificar. Si yo digo, voy a poner un mi o voy a poner un do. Lo que queráis, ¿vale? Voy a poner un do. A ver qué pasa. Entonces, ¿cómo enlazo las otras dos? Pues bueno, podría dejar nota común en la y podría enlazar el fa al mi. Eso sería una opción. Ahora compruebo. La la octava. Aquí no hay octava. La si, do, re, mi, quinta. Aquí no hay quinta. Y la si, do, re, mi, quinta. Y aquí no hay quinta. Entonces, este me sirve. Continúo con el siguiente. O sea, esa es la faena que tenéis que ir haciendo cada vez. Ahora, tengo un cinco barrado. En el cinco barrado tengo que duplicar la tercera. Obligatoriamente. Porque es un acorde disonante que necesita resolución obligatoria. Entonces, yo ya sé que tengo que poner dos res y un fa. ¿Dónde los pongo? Pues bueno, puedo hacer varias opciones. ¿Vale? No es que haya una única opción. En primer lugar, acordaros. La si, do, re, mi, si, do, re, mi, fa. Ahora, estas quintas, si a mí se me ocurre poner el fa en el contraalto, estas quintas estarían permitidas, puesto que esta es disminuida. Quedamos que dos quintas seguidas se permitían cuando la segunda no era justa. Este se valdría. Pero bueno, de todas maneras, puedo hacer otra cosa, que es poner el re aquí y poner el otro re aquí. Y así le pongo al tenor el fa. Y compruebo. Aquí veo que están muy separadas, pero es una octava. Una octava no pasa nada. El problema es cuando es más de octava. Eso sí que habría que evitarlo. Y de re a fa tampoco hay más de octava. Ahora, si do, re, mi, fa, quinta, iba por movimiento contrario. Fenomenal. Y re, re, octava, iba por movimiento contrario. Pues no tengo problema. Continúo. Ahora, la resolución obligada del acorde de quinta disminuida me dice que la sensible sube a tónica y que la quinta debe bajar. Por tanto, ese fa debe ir a un mi. Eso seguro. ¿Qué hago con las otras? Pues bueno, podríamos utilizar ahora que el re bajara al do mismo. ¿Y qué hacemos con el otro re? Claro, yo puedo ver y decir do, mi, do. Pues voy a hacer un sol y le pongo este sol. ¿Qué pasa? Pues que aquí hay más de octava entre voces. No puedo hacer esto. ¿Podría poner el sol este de aquí? El sol tres. Pues a ver, comprobamos faltas. Do, do, octava, iba por contrario. No hay problema. Do, sol, quinta, bajo, soprano. Iba por contrario. No hay problema. Y do, sol, quinta. Esta sí que sería una quinta directa. Pero como no es la combinación bajo, soprano y una de las dos va de grado, me sirve. Lo podría dejar así. Entonces, cuidado con los enlaces de saltos grandes, con que controléis qué tipo de intervalo hace y cómo llegáis a la quinta y a la octava, pues con eso estaría solucionado. Entonces, ahora en este podríamos dejar este acorde, porque no produce faltas. Siguiente acorde es sol, si, re. Sol, si, re tiene sensible. Y la sensible hemos dicho que no hay que duplicarla. Entonces, yo sé que aquí seguro voy a tener que duplicar otra nota que no sea el si. Puede ser el sol, puede ser el re. Aquí, este sol, yo podría decir, vale, pues lo dejo ligado o que vaya al si y así ese si luego va al do, porque la resolución obligada del si ya sabéis que es el do. Entonces, si este acorde es sol, si, re, también puede ir al si. Y así ya tengo el si aquí y abro el acorde un poquito. Sol, si, re. Le voy a poner el sol aquí y le pongo el re al contralto. ¿Qué tenemos? Sol, sol, octava va por el contrario. Sol, re, quinta va al contrario. La otra va en movimiento directo, o sea, es una quinta directa entre el contralto y el tenor. Pero el contralto va de grado, entonces me sirve. Y sol, si, es la sensible, que esa sensible sé que de forma obligatoria debe resolver al do. Las otras notas. La do, mi. Si ese sol va al re, este la no puede ir al mi. ¿Por qué? Porque este re es la quinta. Entonces yo no puedo tener quinta, quinta, que me saldrían seguidas. ¿Lo veis? Sol ha sido re y la ha sido re, mi. Pero sí que puedo bajar al do. ¿Y qué estoy haciendo? Pues estoy duplicando la tercera. Porque si yo pongo dos dos, tengo dos terceras. ¿Qué me falta? Pues me falta un mi. ¿Puedo quitarle el mi y poner un la aquí? Pues no. ¿Por qué? Pues porque tendría octavas seguidas aquí. ¿Qué tengo que ponerle? Pues un mi. Y de esta manera aquí tendríamos una cadencia, si os acordáis, quinto, sexto, es una cadencia rota. Continuamos de la hafa. De la hafa es un enlace de tercera en el que los enlazes de tercera tienen dos notas comunes. Y aquí debéis ir con mucho cuidado por el tema de las descubiertas. ¿Vale? Si yo dejo ligado el do, dejo ligado el do y ahora el mi lo enlazo al fa, tendría una octava descubierta porque no me está sonando la tercera del acorde. O sea, yo aquí necesito de forma obligatoria que suene un la. De hecho, en cada acorde debe sonar la tercera porque ahora estáis en estado fundamental. O sea, de forma obligatoria la tercera del acorde debe sonar. Entonces, si este acorde es fa, la do, yo podría hacer que el do vaya al da, por ejemplo, y ya me aseguro tener la tercera. Ahora, ¿qué? Pues el do lo puedo dejar de nota común. Ya sea ahora, sí que puedo duplicarle el fa, que es la fundamental del acorde, y además es un buen grado porque sería el cuarto. Comprobamos faltas, octava por contrario no hay problema, y este do produce quinta en movimiento oblicuo, y el movimiento oblicuo tampoco hay problema. Y la tercera suena. Continúo. Lado mi. Este lado mi, igual que antes. Si dejo ligado el la y dejo ligado el do, ¿qué hago con el fa? Pues si va al mi, me sale una quinta descubierta, porque un do debe sonar. Entonces, en los enlaces de tercera, es un buen momento para duplicar la tercera del acorde. Poner dos dos. Entonces, este do yo lo puedo dejar, duplico el do en la soprano, que es la tercera, y hago que el fa vaya al mi. Compruebo faltas, que no haya más de octava entre voces, está todo correcto, continúo. Acorde do mi sol, exactamente lo mismo, va por tercera. Entonces, necesito que suene la tercera del acorde. Si yo ese mi lo ligo, ya me quedo sin tercera. Entonces, yo lo que tampoco puedo hacer es, como esta es la quinta, tampoco puedo hacer que ese mi vaya a un sol, porque entonces tendría quintas seguidas. ¿A dónde lo puedo mover? Pues, por ejemplo, yo puedo dejar el mi que se quede y ligarlo. Pero entonces necesito un mi. Pues, lo que voy a hacer es que ese do, en lugar de quedarse también, que vaya al mi y duplicar la tercera. ¿Qué me queda? Do, do, mi, sol. Puedo dejar el do que se quede y quitarle la quinta, que no habría ningún problema. ¿Vale? Ya sabéis que la quinta se puede suprimir. Dejar el do o que el do vaya al sol. Y entonces, de esa manera, tendríamos el acorde completo. Y para acabar, ahora tenemos la octava entre estas dos voces. Cuidado, porque cuando aquí tenemos una octava, después hay que cerrar. Porque si abrís, tendréis más de octava y entonces se os va el ejercicio. ¿Vale? Cuidadín. Este es si re fa. Necesito dos res y un fa. ¿Cómo lo pongo? Lo que os decía. Si yo ahora aquí le pongo el re. Y aquí le pongo el fa. Ya está, ya tengo más de octava entre voces. Entonces no puede ser. Tendría que ir al revés. Entonces lo que le voy a poner es aquí el fa. Le voy a poner el re al contralto. Y ahora, lo que tampoco podéis hacer, os lo recuerdo aquí, que ya lo vimos en clase, es un unísono por movimiento directo. Yo no puedo hacer esto y ponerle a las dos un re. Porque yo no puedo llegar así. Tiene que ser movimiento contrario. Igual que ahora tendría que salir por movimiento contrario. Entonces lo suyo es que la soprano vaya al otro re. Y así ya tengo la tercera duplicada. Porque es un acorde de quinta disminuida. Resolución. Pues la resolución obligatoria la hemos dicho antes. En este caso coincide que se queda de la misma manera. No tiene por qué. ¿Vale? A ver si ahora lo colocáis siempre igual. O sea, aquí ha venido así por el enlace anterior. Igual la quinta la tenemos en la soprano. Pues no pasa nada. Esa quinta después va a bajar de forma obligatoria. ¿Qué hago con las otras dos? Cerrar la octava. Preciso. Entonces lo suyo es que el re fuera al do. Pero si este re va al do, este tendría que ir al sol. O al mí. Pero bueno, lo que seguro que no puedo hacer es un sol. Porque entonces tendría más de octava entre voces. Entonces, ¿qué otras opciones puedo hacer? Al do seguro que no, porque tendría octavas. Pero al mí sí que puedo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora tengo la octava, tengo distancia de octava entre el contralto y el tenor. Pero no me paso de octava. No hay quinta. ¿Pasa algo? No. No pasa nada. Yo puedo quitar la quinta. No hay problema. Siempre que la tercera suene y que no haya faltas. La octava va al contrario. Como no hay quinta, no hay quinta seguida. Ni hay quinta directa. Y ya está. Y tengo la tercera duplicada. ¿Habría otra opción? Pues bueno, habría una opción de poner el acorde completo bajando el re de la soprano al sol. Eso sería una opción en la que aquí el acorde se queda completo. Pero bueno, si queréis hacer, ya sabéis que esta cadencia sería auténtica imperfecta. Mientras que si le ponéis el do, sería auténtica perfecta. O sea, eso para lo único que os va a afectar es o para la sonoridad, que sí que está bien tenerlo en cuenta que suene mejor o peor, o para la cadencia del final. ¿De acuerdo? Entonces aquí hemos visto un ejemplo. Ya sé que ha quedado un vídeo un poco largo. Pero la idea es que veáis cómo enlazar. Que no es algo súper complicado de uy, ahora qué duplico. No. Solo es sensible a tónica de manera obligada. En el 5 barrado, duplico la tercera. Y después resolución obligatoria. Sensible sube, quinta baja. Y si tengo un más, no duplicar la tercera, porque es la sensible. Y la sensible siempre tiene que resolver a tónica. Además, si es quinto o sexto, en el sexto de forma obligatoria se duplica la tercera. Entonces, de cara al examen, ya sabéis que tenéis que repasar esto y hacer varios bajos. Tenéis en los apuntes del dosier, tenéis ejercicios. Hacedlos, me los enviáis al correo y yo os los corrijo. Pero haced ejercicios, por favor. ¿Vale? Venga, nos vemos. Y para cualquier duda, escribidme. Hasta pronto.